Y ante un eventual colapso de la zona euro, las economías de otros hemisferios ya se preparan y buscan también refugios. En el caso de Japón, donde funcionarios del Banco Central de ese país contemplan ya la implementación de medidas similares a las aplicadas en la crisis de 2008-2009, las bajas tasas de interés y las flexibles condiciones para el financiamiento a corto plazo son los principales motivos de acción, además de aprovechar la vigencia del acuerdo de intercambio en dólares con el sistema de reserva federal de Estados Unidos, que permitirá al Banco de Japón tener acceso a una cantidad ilimitada de divisas estadounidenses.